hola muy buenas tardes nos encontramos en la gloriosa en la gloriosísima federal 1 aquí donde yo hice mi secundaria de la generación 97-2000 por ahí creo que 97-2000 este pues miren vamos a entrar a echarle un ojo para ver cómo está aquí aquí de este lado aquí se juntaba el chetos y los del arrinco ahí queriendo darle machichas a la gente vamos a entrar para que te acuerdes mi agapo para que te acuerdes de cuando tirabas limones y polvo pica pica por aquí si me dieron gracias al señor que está aquí se me dio chance de grabar pues por aquí entre muchos mucho tiempo tres años consecutivos en esta prefectura aquí está la la biblioteca nada más que no me dieron oportunidad de grabar por dentro pero pero miren las oficinas acá donde nos nos levantaban el acto administrativo miren ayer ya está muy todo muy antiguo pero miren vamos a rimarnos a vida aquí a la prefectura aquí donde caímos tantas veces miren los escritores de otros son los mismos de cuando yo estaba ahorita me voy a soltar llorando porque por aquí tres años consecutivos y viví muchos tiempos viví todo ese tiempo muy chido saludos a todos los que están conectando por acá por ahí miren por allá por donde están esas rejas de allá por ahí nos escapamos por ahí nos echamos la la famosísima vaca y ahorita está todo esto en construcción porque están haciendo van a poner techo van a poner sombra entonces por eso está está así pero la neta es que mi federal 1 para serles sincero yo no quería entrar aquí porque había mucho protagonista quería entrar a la de ti 1 y pues no no pude entrar pero miren aquí era la cafetería el champion o sea quien se acuerda del champion no sé si algunos el champion era el que vendía dulces churritos allá afuera en un en un triciclo pero vamos acá vamos a buscar donde era mi salón donde estaba en el l y luego me pasaron al acá creo pero aquí en esta en esta esplanada puede que se agarraron a limonazos los de la rinco contra no sabe no sé con quién se agarraron a limonazos y de todo entonces les comentaba que yo no quería entrar aquí pues porque porque había mucho acá protagonista yo quería entrar a la de ti 1 y pues se me cebo y tuve que caer aquí la neta como iba a entrar en el turno de la tarde pues antes en la tarde era puro puro licenciado y pues eran bien cargados algunos miren acá miren tiene sus rolitas estos son los este este creo que era este creo que era el baño de las mujeres y este creo que era el baño de los hombres no me acuerdo y miren no me equivoqué ahí están los baños los baños de los hombres miren están igualitos cuando estaba que cuando estaba yo aquí es una pena verla tan descuidada mi gloriosa federal 1 porque pues la neta pasa pasa uno momento es muy chido no yo sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes también por aquí estuvieron a mí yo estaba en este salón en este en el último este era el L nada más que pues todos están cerrados pero pero dejen a ver si puedo meter el celular por ahí para que vean miren ay que chulada ahí ahí donde tantas veces me castigaron miren acá de este lado ya ni me acordaba que que toda esta área existía rayos que chido que chido volver a donde uno vivió su infancia verdad o parte de su adolescencia pero aquí no me acuerdo que era a ver si alguno de ustedes se acuerda no me acuerdo que eran estas oficinas creo que no me acuerdo miren acá están los bebederos que pues estos si funcionaban cuando yo estaba estos bebederos acá acá están las canchas acá donde tantas veces jugué fútbol aquí que una vez se me rompieron los zapatos se me rompieron mis zapatos ahí jugando fútbol pero miren nomás que antes no había sombra cuando yo estaba aquí no había sombra era puro pulmón puro solecito pero qué bonito me acuerdo que estos son los talleres estructuras metálicas yo estaba en el de estructuras metálicas creo que está de aquel lado para allá ahorita vamos ahí pero miren aquí está no sé no me acuerdo pero aquí está lo de la banda de guerra a no sé si en aquel tiempo que estuve yo aquí lo ponían porque yo nunca estuve en la banda de guerra yo estuve en la banda pero de los de en los que se portaban mal de la neta me echaba la vaca cada rato por por allá también nos brincamos miren por ahí nos subíamos por ahí por el barandalito y por ahí nos echamos la vaca acá ahí están las escaleras miren vamos a ver si por acá está el taller de estructuras metálicas creo que por acá era vamos a ver que sí acá sí de hecho miren ahí hay fierros todavía miren estos son los portonzotes todavía hay fierros creo que sí aquí era sí aquí era me acuerdo que aquí a cada rato soldaban eso este si no mal recuerdo este era el taller de estructuras metálicas este este mero pues chingao quiero llorar este no me acuerdo qué era no me acuerdo qué qué taller era pero miren la gloriosa federal uno muy descuidada muy demacrada yo creo ya no no falta mucho para que ya la jubilen o la pensionen pero ya miren acá este cuarto no me acuerdo de qué era la verdad estos cuartos de acá no me acuerdo de qué de qué era de qué era y por acá también por acá no me acuerdo si por ahí o por aquí también por ahí nos salíamos y nos echábamos la vaca que recuerdos de mi secundaria gloriosa que primero no quería entrar y luego ya no me quería ir pues ahí quedó para todos ustedes para que se acuerden de la gloriosa todos los que estuvieron aquí en la gloriosa federal uno turno vespertino que me acuerdo que eran los cherries perdón turno matutino y el turno vespertino que éramos los que los bárbaros eran los que a nadie querían que van por desastrosos y no me quiero despedir sin antes mencionar al buen gallito a Juanito a Tomás que eran los que se encargaban de corretearnos hacernos la de pedo y pues tantos tantos goles gloriosos aquí verdad que me metieron y que me aventé también porque aquí jugábamos mucho fútbol y un saludo a todos los que de aquí salieron a todos los que aquí jugaron fútbol fue una etapa muy bonita la que me tocó aquí con los de la capi con los de la rinco la 28 los de la polvo los de la rosita los de la paloma los de todos los barrios que aquí me tocó conocer a muchos a muchos de todos ustedes pues ahí quedó para que para que se acuerden para que se acuerden me tocó aquí con el moi con el con el manitas con el chepo con el el chilango con el ñango con el poblano con un chorro de banda que todavía a veces de repente los veo y ya andan chido pues para que se acuerden chavos a ver si alguien se acuerda de aquí toda esta área es donde salía polvo pica pica aquí había unas unas estas de acá que tenían tenían polvo pica pica a ver quién se acuerda este de aquí creo que salía el polvo pica pica de ese arbolito de hilo sacábamos creo que por aquí era por ahí por esas ventanas nos brincábamos y no 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 todo un show aquí en la federal 1 la gloriosa federal 1 pero bueno cuídense mucho pórtense bien si se portan mal me invitan y ánimo laguneros a rajarse a su rancho saludos